La reducción de contaminantes en diversas ciudades del mundo como resultado del aislamiento social por la pandemia de COVID-19 es solo pasajera, por lo que los organismos internacionales han llamado a seguir en la lucha contra la crisis provocada por el cambio climático. Es demasiado pronto para evaluar las implicaciones para las concentraciones de gases del efecto invernadero, que son responsables del cambio climático a largo plazo. Sin embargo, reportes de varios países como Colombia, Perú y Argentina, e incluso la Unión Europea, han informado que varias de sus ciudades importantes han presentado reducción de contaminantes. Peter Itallas, director de la Organización Meteorológica Mundial, señaló que el mundo necesita demostrar la misma unidad y compromiso con la acción climática y reducir las emisiones de gases del efecto invernadero que se han demostrado para contener la pandemia de coronavirus, ya que dijo, el fracaso en la mitigación del cambio climático podría conducir a mayores pérdidas, tanto de vidas como económicas, durante las próximas décadas. Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que el COVID-19 es una enfermedad que podría tener impacto temporal, mientras que el cambio climático ha estado allí por muchos años y se mantendrá por décadas, por lo que dijo, se requiere acción continua.